La Máquina de Pensar Conduce Pablo Silva Olasabal Produce Gustavo Germán Auspicia Biblioteca Nacional La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos hoy, ahora son las 19.03, hoy lunes en La Máquina de Pensar En una semana que, bueno, viene muy surtida porque hoy vamos a hablar de arte visual, de dibujo, de carátulas de discos, de portadas de libros Vamos a hablar con el diseñador gráfico Carlos Palleiro Mañana vamos a estar hablando con un director de teatro, Fernando Gilmet, sobre el accidente Que es una obra de teatro que está en la sala Hugo Balso El miércoles vamos a estar hablando con la escritora argentina Selva Almada En fin, y el jueves nos va a visitar otro dibujante, una dibujante, Maco y el guionista Roy Sobre un libro de historietas que acaban de sacar ellos con sus mejores trabajos Y el viernes vamos a pasar lo que ocurrió, lo que aconteció el viernes pasado en el Espacio Cerratosa Que fue la quinta, el quinto encuentro, la quinta edición del ciclo Todos Somos Raros Que ustedes saben, lo organizamos en vivo en la cafetería Margal del Espacio Cerratosa Y que estuvo nada menos, ni nada más que la gran escritora argentina Beward Y bueno, Ebe vino con muchas ganas de hablar, se habló todo de Beward por suerte Un gran momento, pasamos todos, realmente voy a exagerar un poco, pero fue maravilloso Todo el mundo estaba fascinado de escucharla, a esa escritora que este año cumple 80 años Que tiene una fuerza, hablando de cómo pasó, cómo fue, conoció los pueblos del interior de Argentina Después cómo conoció los pueblos del interior de Uruguay, por el santoral de Canelones Después cómo fue a conocer las comunidades indígenas Y ahora cómo está haciendo crónicas sobre animales O sea, es muy interesante lo que van a ver el viernes Pero ya mismo arrancamos la máquina de pensar con Nano en controles de emisión Y con Gustavo Germán en la puesta a punto Carlos Palleiro, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Muy bien, muy contento Carlos Palleiro es un diseñador gráfico que quizás no a todo el mundo le suene el nombre Pero sí le va a sonar su trabajo, la repercusión de su trabajo Él diseñó para la imprenta AS, estamos hablando de la década del 70 Participó en la campaña de lectores de Frente Amplio, en el Club de Teatro Montevideo En los libros de Editorial Arca, entre otros las tapas del Pozo, de Onetti O de libros de Benedetti, o libros de Firpo, aquel maestro Firpo De anécdotas de... Paco Espino Libros de Paco Espino En fin, el Club de Teatro Montevideo Las ediciones Pueblos Unidos También estuviste en Banda Oriental, que algunas tapas todavía yo creo que las siguen haciendo, ¿no? Este, de ensayos, por ejemplo, sobre la reforma agraria, artiguista, y bueno... O sobre la París o Sarabia... En fin, fuiste fundador y propagandista... Ah, propagandista de la revista de Mor Miseadura, ¿estuviste en Miseadura? Desde el principio No, mirá vos... Todavía tengo la camiseta puesta Mirá vos, Miseadura era un suplemento dentro del Popular, ¿no? No ¿No? ¿O era aparte? Primero fue aparte Primero fue aparte Primero nos manejamos solo, con una muy buena administración, de un gran amigo, que es Mar Y... y bueno, eso fue fundado por Cuca Esclavo, Néstor Silva, yo, el propio Mar, José María Campaña, este... Juseca ¿Juseca estuvo ahí también? Sí, claro, era fundamental, el flaco, y Denry Torres, pintor, dibujante, que fue el que hizo la viejita También estuvo ahí... Daniel Basma Daniel Basma, sí Mónica... Mónica Elina Berro Elina Berro Elina Berro, Mónica Y me había olvidado unos cuantos, pero después estuvo Pancho Graels Pancho Graels, ¿y no estuvo Zabat, no? Menche Zabat No, 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 ya estaba en Argentina, no Ya era famoso Pancho Graels estaba... y Mario Lebrero estuvo también en misiadura También, también, también escribió Barlota, sí Barlota, bueno, porque lo conociste como Jorge Barlota Yo lo conocí a Barlota mucho antes de que fueras Mario Lebrero, éramos amigos, él tenía una... Librería Una librería ahí en Soriano, en Convención, creo Sí, sí, la Guardia Nueva La Guardia... mirá, yo no me acordaba, tenés razón, la Guardia Nueva Que también tenía que ver con el vínculo tanguero y bueno, con toda la movida tanguera Sí, totalmente, éramos muy amigos y una vez con otro amigo de mi edad Enrique Patiño y Barlota, con todo el planteo de Barlota Hicimos una película, en 18, en 8, en 8, en 8 Este... no me acuerdo ni de qué fue, ni a dónde fue a dar esa película Sería interesante rescatarla para ver... Tipo Super 8 así con una cámara chica Sí, 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 sí... Mirá Y yo me acuerdo que hice la banda sonora y también los títulos, ¿no? Sí, 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 sí. Témperas blancas en una cartulina negra, y la banda sonora era Pichuco tocando fracanapa. Bueno. Sí. Lebrero en algún momento comentó de esas dos películas, comentó, y en una entrevista llega a comentar que hubo una de ellas, pero no sé si era el argumento, era tipo, digamos, obviamente sin diálogo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, diálogo, era un tipo muda, sí, y entonces donde había un pintor que quería pintar una acuarela o algo así al aire libre, y no lo dejaban, no sé, había obstáculos, una vaca o algo, no lo dejaban, entonces se terminaba metiendo en un garaje y pintaba abstracto. Yo no me acuerdo de lo que hicimos nosotros, no me acuerdo nada. Era como una especie de gag que duraba ocho minutos, una cosa así. Sí, sí, sí. Ah, sí, y Marcial Solta no, no lo... Marcial Solta no, 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 porque Marcial Solta también andaba en la vuelta ahí, era amigo de Barlota, ¿no? Sí, pero no, 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 yo capaz que lo conocí en esa época, pero... Una cosa que me dijo Marcial Solta una vez me comentó es que le habían llamado la atención, digamos, desde marcha, por qué estaban desperdiciando tanto talento, digamos, en viciadura, digamos, si se querían acercar, ¿no? Me explico porque el tema era que era muy ácido, en viciadura. Y lo que pasa que en ese momento que la pensamos nosotros en el 68, salió en el 69, no había respuesta al pachequismo o al pachecato, ¿no? No había ningún tipo de respuesta, porque era una muy fea represión, sorda, abajo, y no teníamos respuesta, ¿no? Porque además, bueno, nos dieron mucho, ¿no? Entonces, hicimos una cosa amplia, desde el punto de vista político, también estaba Daniel Basman, después estuvo Monteagudo. Pero no estuvo vinculado después al popular, viciadura, ¿no? Después. Ah, pero en ese momento no. Después que no nos empezó a ir tan bien, por un cambio ahí que hicimos mal en la parte administrativa, entonces pasamos a ser parte del popular. Entonces el cuco, el cuqui, el cuqui, el cuqui, esclavo. Perdón, perdón por el error. El lapsus, el lenguaje. Sí, sí, borren todas las cintas, por favor. Con esclavo, para no meter la pata, él inventó, sale misiadura con el popular de regalo. Ah, al revés. Claro. Y después, ya después cambió, y después anduvo sola de nuevo. Y perdón, la viejita de misiadura, yo me acuerdo. Denry Torres. Denry Torres, sí, sí, me acuerdo. Pero eso era como un tipo de tira cómica, sí, digamos, ¿no? Sí, 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 pero era también el emblema, ¿no? Claro. Era la viejita, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue el dibujante, pintor, gran, gran pintor, Denry Torres, el que la hizo. A un estilo, si yo tuviera que decirlo ahora, y capaz que me meto la pata, sería, si ustedes vieron, los dibujos animados de la Pantera Rosa, no por la Pantera Rosa, sino los viejitos o la gente que está al lado, de ese estilo, digamos. Sí, sí, no sé, pero Denry era muy específico, era también su grafismo y lo que él pintaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y en tu caso, Carlos, vos siempre rápidamente agarraste para el lado, digamos, de las cubiertas. Por ejemplo, una cubierta que aquellos un poco veteranos recordarán son dos de Los Olimareños. Uno, del disco Que Pena, de Los Olimareños, que es simplemente la cara de Braulio y de Pepe Guerra, como si fueran en negativo, pero bueno, en distintos colores, ¿no? Rojo, azul, naranja, verde, Que Pena, Olimareños. Y el otro, del templado, ¿no? Del templado, que hay un pájaro que para mí es como la quinta esencia de tu estilo, digamos. Yo digo, lo veía así, digo, este es falleo. Sí, 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 es cierto. Del templado, es un pájaro multicolor, que fui con otra persona a la exposición que hay en el Museo Nacional de Artes Visuales y me dijo, no, pero ahí no hace color. Es extraño, yo creo que sorprendía a todo el mundo con la exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, porque es puro blanco y negro, y bueno, a mí se me conoce mucho más por todo... El colorido. Sí, mucho, mucho color. El cromatismo, ¿no? Pero bueno, yo hace muchos años, y desde acá, porque lo que pasa es que yo también siempre dibujé, y también dibujamos blanco y negro, yo integraba toda esa generación del dibujazo, el 68. Ah, el dibujazo. Junto con Ugualíes, Mingo Ferreira, Fornazar y Pollini, Luis Pollini también. Bueno, y yo, y bueno, y había otra cantidad de gente que yo ahora... Sí, 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 sí. Yo me acuerdo mucho más. Sí, había más gente, sí, 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 sí. Este, y bueno, Darné, que era de otra... Eugenio Darné, se acaba de morir, él, él, él era un poco mayor, pero además venía de, de la pintura, pero él dibujaba, dibujaba con un rapiógrafo, o siempre haciendo unos monstruos. Este, él venía de la pintura, él fue, fue discípulo de Fernand Liger, Entonces, digamos, esa cosa de blanco y negro Yo la he seguido desarrollando Yo nunca dejé de trabajar en blanco y negro A veces me hace falta A veces me grita por ahí el dibujo que le ponga algo de color Y estoy a punto de, a veces, de hacerlo Ahí estoy buscando algunos caminos Pero bueno, desde aquí, ¿no? Desde, no sé, yo recuerdo Yo estaba en la UAPC Que era el gremio de los plásticos Y habían concursos, recuerdo uno, Regliavic Y eran concursos de dibujos, ¿no? Y bueno, y eso lo desarrollamos mucho Una cantidad de dibujantes Había otro dibujo Bueno, y ahora, Ombú Ombú, ¿no? Que es una maravilla Ombú es otra vez, sí, para mí es Es una generación Es muy bueno, Ombú Es una generación un poco posterior Bueno, digo, siempre es antipático decir eso Número uno, número dos es muy antipático Pero para mí es uno de los grandes, digamos, Ombú, ¿no? No, sí, sí Había otro en tu tiempo que también se acababa con Arca Que se llamaba Pieri No, bueno, no, pero eso ya no es número uno Esos son dioses Están arriba Ah, te gustaba Pieri Para mí era bueno No, 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 pero a ver Era raro Pieri porque parecía dibujado por un chiquilín Por un niño, ¿no? Sí, no, bueno Pero el tema es que yo Yo empiezo a trabajar con José María Compaña En toda una propaganda política Fundamentalmente Haciendo carteles Fafiches Es que en México le decimos carteles Pero él después me pasa con Ayaz Barnes Con el Pacho Ayaz Barnes, sí, sí, sí Y el Pacho me manda Bueno, me manda Me dice ¿Podés hacer este tipo de trabajo así? De pegar cositas Sí, sí, ¿cómo no? Y entonces me consiguió trabajo Con Jorge de Arteaga en la imprenta AS Pero el que quedaba representando, digamos, el viejo equipo AS Era Antonio Pesino Que fue mi jefe Pero el viejo equipo AS Ahí era Ayaz Barnes El Pacho Carlos Pieri El Cholo Loureiro Nicolás Loureiro El Cholo Y Menchizabat Ah, Menchizabat Y Pesino Es una buena delantera No, eran imparables, ¿no? Por eso Pieri Pieri, sí, es muy Para mí es muy cercano, ¿no? Este Y Cholo, bueno, Cholo Integrante del Galpón Titiritero Alumno de Giritrenca Que es como la mitología De los titiriteros La leyenda, ¿no? El Chocoloaco Y bueno, y Menchizabat Menchizabat, sí, sí, sí Bueno, Chau Es el todo Menchizabat, ¿no? Sabat es muy bueno, sí, sí Y después está Pancho Graes Es que se fue a Francia Y también es una gran trayectoria Una pregunta así, media tonta Cuando hacías las carátulas, por ejemplo De Zita Rosa O de Que Pena a los Olimareños O del Templado ¿Recibías? ¿Hablabas con ellos? ¿O con alguien? Digamos, de feedback ¿Te comentaban algo de las carátulas? ¿O no? ¿O era un sistema industrial, digamos? No, 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 no Bueno, con Alfredo no Con Alfredo me tocó una sola En imprenta AS Que fue Zita Rosa 4 Este... Yo hice... Bueno, había hecho un cartel Que fue para cuando... Alfredo, bueno, y yo Estábamos haciendo la... La campaña del Frente Amplio Pero no Eso fue porque se perdió Los negativos anteriores Los de Alfredo Pero con los Olima, sí Con los Olima charlábamos Recuerdo mucho Después hay otra Que es este... Me acuerdo que se llama Murga O Cara de Murga Que es... No... No tiene en la portada Es negra Y de un lado está Braulio Y del otro Pepe Ah, no, no Este... Y ellos pintados de... De Murga Y... Y bueno, ahí lo hablamos mucho Con... Con los Olimareños También habías hecho El Donde Arde el Fuego Nuestro Allá en México La edición mexicana Bueno, pero eso fue en México Eso fue en los 70 Cerca de los 80 Sí, eso ya fue Por alrededor de los 80 Eso fue en México Y... Ahí sí, sí Ahí charlé con... Con los dos Bueno, no recuerdo los dos Recuerdo a Pepe ¿No? Acá, en el año 80 En 1980 Sí Donde Arde el Fuego Nuestro Que no era la carátula Que yo conocí en España En España había otra carátula Sí, ahí era el sello Fotón Y... Sin... Que no se enoje Si te rosa también hiciste Adiós Madrid Acá vive en el año 79 Sí No, también en el 80 En el 80 Porque Alfredo... Adiós Madrid Es cuando Alfredo De España Se va para México Entonces... Si te vas también Tenés otra carátula También Otro disco Sí, son 4 o 5 Que yo le hice a Alfredo Que nos hicimos muy amigos Y... El primero fue Adiós Madrid No nos conocíamos Mucho, ¿no? Sí, sí, sí Habíamos... Nos habíamos cruzado Pero... Nos hicimos muy amigos Le gustó mucho Alfredo Esa portada A mí también Me gustó mucho Me gustó más todavía La de Si te vas Ajá Este... No le gustó nada La de Volveremos Eso fue muy cómico Porque... Yo... Le habíamos sacado Unas fotos Con un... Con un amigo Un fotógrafo Que se llama Julio Rochón Que todavía está allá En México Y yo puse la foto De Alfredo Así como si fuera Que vienen muchos, ¿no? Ajá Y él me dice Che, flaco Te rompiste mucho, ¿no? Con... Le digo No, sí, bueno Y vos también Con la canción, ¿no? Con eso Volveremos Volveremos Bueno, los dos No le gustó nada No, no Nos morimos la risa No, no, no Eso era Eso era siempre En un plano De... De mucho respeto Y de un muy, muy buen ambiente Y de afecto No, no, sí, sí Carlos Palleiro Espera un poquito Vamos a hacer una pausa Amigos Estamos conversando Con el diseñador gráfico Con el ilustrador Carlos Palleiro Aquí en La Máquina de Pensar En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Estamos hablando con Carlos Palleiro Él es diseñador gráfico Ilustrador Dibujante Pintor Un artista visual Como se dice ahora Pero siempre Muy vinculado Al tema Digamos De la prensa ¿No? O sea Cuando estuvimos Hablando Ustedes Nos recuerdan Cuando estuvimos hablando Con Mingo Ferreira Que es el El último premio Figari Este A la trayectoria El premio Figari 2015 Mingo decía Que él se considera Un ilustrador ¿No? Y se definía así Y con eso Le parecía muy amplio ¿Vos cómo te definís Carlos? Si habría que definirse Ay Dios mío Yo creo que Bueno lo que pasa Que además citaste A un clásico Minguito es un clásico Minguito es mi amigo Ahora nos vemos Un par de veces Cuando la inauguración Y el viernes pasado En una ceremonia Porque Me acaban de nombrar Visitante ilustre Ah si Me olvidé de decir Visitante ilustre Perdón No yo no te lo voy a dejar pasar No perdón 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 Tenía que hablar No no Está perfecto Y bueno Mingora En una época Anduvimos cuatro dibujantes Allá por Buenos Aires ¿No? El principio del exilio Que era Alíez Mingó Poggini Y Palleiro Este No sé Yo creo Que Está bien ¿No? Que Mingó Se defina Como él quiera Pero yo creo Que es mucho más Que es ilustrador Pero un ilustrador De un nivel Difícil de concebir ¿No? Yo creo que Lo que pasa Es que muchas veces Todo el tema del dibujo Se Es como que Te bajan de categoría ¿No? Si parece que Si decís Solo dibujante Parece que sos un poco menos Que un altito visual Y cuando es Este Muy difícil Manejar solo Con el dibujo Por ejemplo O darle un gran Destaque al dibujo Pero Mingo Mingo hace diseño gráfico Siempre lo hizo ¿No? Las portadas Aquellas de Minotauro Que eran preciosas También Y maneja color Y todo eso Entonces Es difícil Es difícil Bueno Yo también Me considero un dibujante Este Y bueno Y como decíamos antes Acá Que no había diferencia En esa época No éramos diseñadores gráficos Éramos gráficos Veníamos todos Como de un mismo tronco Que eran las artes plásticas Nos diferenciábamos Con Porque Hacíamos diseño Lo que ahora Se llama diseño Antes era gráfica Pero Este Siempre dibujamos Siempre pintamos ¿No? Siempre expusimos No solo gráfica Sino también Pintura y dibujo ¿No? Entonces Yo creo que Actualmente Lo que mejor Me cabe Para mí Sería Artista visual Como vos lo dijiste Del principio ¿No? Tenés una página Muy interesante Para aquellos que vayan Al blog de la máquina De pensar Si cliquean en Carlos Palleiro Van a ir directamente O si no Si quieren ir Simplemente escribir Carlos Palleiro .com Y .mx Porque es de Y ahí van a A ver Los trabajos De Palleiro Que valen la pena Ver Digamos Este Porque son muy interesantes Y hay algo Que me llamó la atención Tanto en tus inéditos Como en las portadas De libros Eso te iba a preguntar También En las portadas de libros Hiciste por ejemplo Para Arca El Pozo O hiciste una bellísima Portada Que yo no No lo conozco Al libro Oí hablar de él Pero no lo conozco Este De Osiris Rodríguez Castillo Canto y poesía ¿No? Si Está Genial Genial Es una especie de guitarra Pero una guitarra Beat Exactamente No Una guitarra Casi como lisérgica Claro Pero con colorcitos Medio como verdecitos Pero es raro Para el folclore Porque alguien folclorista Es algo que llama la atención Si Está tan notable Y que te iba a decir Vos hablaste con ellos Estuviste alguna Alguna vez Alguna Este Obviamente En el caso de Onetti Por ejemplo No 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 Bueno Además Onetti Estaba en España ¿No? Después que Que pudo salir Del Uruguay Después de la Fer De marcha De marcha Este Como salieron Todos los que pudieron Y Bueno Lamentablemente Algunos no 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 ¿Benedet tiene caso De el país de la cola de paja? No Tampoco No 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 En algún momento Tuvimos Yo conocía Mario Este Por medio Que nos juntaba Beto Orellioni Pero no 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 Hubo una vez Una vez de la vuelta Ya cuando Cayó la dictadura Que yo pude volver Porque antes Era imposible ¿No? Por razones De seguridad Y porque además No podíamos viajar Porque no teníamos Pasaporte Era Los que estábamos allá Estábamos O requeridos O O No nos daban nada ¿No? Pero A la vuelta Yo hice Pregunta Salazar De Mario Si Si Lo tengo ese libro Pregunta Salazar Del año 86 Pero también hiciste También para esta noche De Onetti Que lo tengo O Requiem por Forner Y otros artículos Que del año Debe ser del año 75 Que lo tengo Todavía es espectacular No De Onetti Hice una cantidad Y Bueno A mi me costó mucho Porque yo no había Leído Onetti Y yo te quería hacer Y tuve que leer Yo te quería hacer una pregunta Porque digo Este Si bien tenés un estilo Muy marcado Digamos Yo por lo menos Se puede reconocer Esos pájaros Esos colores No siempre lo utilizás Ese estilo Para las portadas Ni de discos Ni de libros En algunos momentos Como que cambias Como que No sé si es que te adaptás A por ejemplo Introducción de la historia De la economía Del Uruguay Y ahí son moneditas Son moneditas Ah bueno Esas son del principio Con arca De las primeras armas O por ejemplo En la de Onetti Requiem por Forner Pusiste la foto De Forner Claro Claro Que Onetti se enojó Años después Leí una entrevista Ah si Si porque decía Que parecía Que ese libro Era Onetti Hablando de Forner Requiem por Forner Y en realidad Era una recopilación De artículos 30 artículos De los cuales Uno era Requiem por Forner Y 29 Era de otra cosa Pero le pusieron Requiem por Forner Y la cara de Forner Y la gente Engañaban al público Bueno eso era Eso era lógico Yo no sabía eso Pero yo no sabía Cómo era el libro Ah claro No En ese caso Yo no leía El título Requiem por Forner Y otros artículos Claro Ese es el título Se lo puso Como se llama El crítico Este A él Rufinieri Rufinieri Fue el que lo hizo Bueno Este Que lindo Ese cuento Es un cuento O que es feo Porque no le gustó Lo que yo hice Pero hay muchas cosas O que no le gustaban No No Ya lo sé Son La vida Aparte es graciosa La mente del escritor En el caso Incluso de Onetti De creer que la gente Va a comprar Como engañada Y en realidad Vos compras los artículos De Onetti Obviamente Y está en mayúscula Muy grande La palabra Onetti Claro Lo más grande En ese caso Aparte de la foto Era Onetti Era Onetti Claro Este Es complicado ¿No? Ese tema Todos los autores Quieren De su libro Que la portada Sea de cierta forma Y yo creo Que ese es un error Que nos dejen A nosotros Los diseñadores Para hacerle La portada Que es otra versión Puede ser una perversión De 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 lo que es El libro Del autor ¿No? Porque yo No Nunca Para mí ese Es un atrevimiento Del autor Porque yo Nunca Había Tener el atrevimiento De ir a decirle A Mario O Benedetti O a Buenetti Tenés que escribir esto O esto está mal ¿No? Y la de Benedetti Pregunta Salazar del año 86 Que esa sí Tiene bien tu estilo ¿No? Uno Sí Eso no le gustó A Mario No, no, no Mario quería Quería dos puentes Dos Dos colinitas Con un puente Este Porque el puente Bueno No sé si citaba Citarrosa Es para el que viene Y para el que va Porque es el exilio El desexilio Y el encuentro Yo le decía No, pero mirá Mario Eso Es muy difícil Hacer una portada Que quede bien Bueno Yo hice esa La que salió Y hice la otra Y ya se me había acabado Yo estuve un mes Traje una exposición Grande Que la hice En la Cinemateca Ahí en Carneli En Carneli Sí, sí, sí Este Y me tuve que ir Y me quedé sin saber Que habían impreso Y después me llegó el libro Ajá Y yo me quedé contento Y era la tuya Era la primera Era la primera No, la otra Yo se la hice Digo, con todo gusto Además Y nada De hacerla fea No, no, no La otra Pero Este No No No, no, no No, no Ahí no Esta tiene mucho más movimiento Ahí no, no Son como palomas O algo así Sí, son como Palomas Y todo el libro ese Son preguntas Son preguntas, preguntas Bueno, las palomas Pueden ser preguntas Lo que pasa es que Mario decía que no era Época de palomas Era época de que Cayó la dictadura Ah, sí, sí Entonces No sé Son temas de sensibilidad Y que la gente ve otras cosas Y acá en el ADONETI Tiempo de abrazar Digo porque pusiste una foto De una mujer desnuda Con un pecho ahí Un torso desnudo Este Bien En blanco y negro Y acá en Claudio Eso Eso fue Un robo absoluto Era Era un fotógrafo Polaco Que hacía Esas cosas maravillosas Y yo Robé Ni pagué Nada Puse esa foto Cosa que ahora No se puede Pero esa es una novela Muy especial De ONETI Está inconclusa Sí, sí Es una novela inconclusa Sí, sí, sí Carlos Palleiro Bueno, esto es Simplemente amigos Para que vayan Al Museo Nacional de Artes Visuales Ahí hay Con una curaduría De Boisechowski De Gustavo Boisechowski El Maca Maca Boisechowski Hizo la curaduría De 70 dibujos De Son todos bichos Se llama esta exposición En el Museo Nacional de Artes Visuales La verdad que Yo me quedé con ganas Porque tenía El recuerdo De tus dibujos Y me sorprendió Que eran todos blanco y negro Pero lo que está muy bien Es que es una muestra Total ¿No? Hay de todos Estilos De todas formas Incluso hay Parecen Algunos Como que No sé si bocetos O algo así Mínimos Muy mínimos Hay cosas De dibujo Muy chicas Pero lo más Una de las cosas Más importantes Es el Dibujo Que abre la muestra Que no es mío Es de mi nieto Mateo Porque nos juntábamos A dibujar Cabeza a cabeza Pero no es este ¿No? No, no En la exposición Ah, en la exposición Y nos decíamos Dibujemos Y esa vez fue payaso Él dibujó un payaso Y puso una foto mía Ah, sí, sí Lo vi Sí, está en la exposición Carlos Pallero Gracias Un enorme honor Tenerte Bueno, felicitaciones Por ser visitante Por ser visitante ilustre Y gracias por estar acá La Máquina de Pensar No, le agradecido Soy yo Muchísimas gracias Gracias por dejarme decir Dibujo Dibujan los bordes Frío Hay que ser valientes Se vino el frío Es increíble La primavera no quiere venir El invierno nos está Primero nos embala Para después Hacernos emboscados Igual el jueves 11, 21 de la mañana Es la entrada astronómica De la primavera Bueno, ya está O sea que psicológicamente Estamos ahí Estamos picando En la línea Claudia Mengual La pluma y el pincel ¿Qué trajo para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar De Baudelaire Y lo curioso Es que siempre asociamos A este apellido Con la poesía Sobre todo Con uno de sus libros Más importantes Que es Las flores del mar Que todos hemos estudiado Seguramente en el liceo Pero resulta que Baudelaire Tenía una faceta Además de escritor Y de traductor Que era el crítico de arte Bastante menos conocida Y se ganó su vida Durante mucho tiempo Como crítico de arte Y tiene unos textos Estupendos Entonces me parecía ideal Para esta columna Que se llama La pluma y el pincel Juntar en este caso Un hombre Que aunaba Las dos ramas del arte Es decir Ejercía O como creador La poesía Sobre todo Pero desde el punto de vista Del ensayo Se dedicaba Hacia las artes plásticas Básicamente la pintura Era lo suyo Sí, una época también En que El rol del crítico de arte Estaba emergiendo Era un rol nuevo Porque Ahí está un proceso A partir de la Digamos Del siglo XVIII Donde se rompe Digamos El canon Y entonces Cada pintor Empieza a generar Su propio canon Entonces para eso Es necesario Que haya críticos Que haya críticos Que diferencian Una cosa De la otra Entonces todo el mundo Está esperando También la prensa El desarrollo Claro, bueno Claro Porque entre otras cosas Cuando tú dices La prensa escrita Tiene un auge brutal En el siglo XIX Y eso democratiza Mucho el acceso Al conocimiento Pero hay que decir Pero hay que decir Que este hombre Francés Que nació en 1821 Y murió en 1867 Le tocó vivir también Un momento En el que el arte Estaba cambiando Y deslizándose Sobre todo Hacia el impresionismo Que va a ser El gran corte Con respecto al arte clásico Pero que va a ser Una puerta de entrada Después con el post-impresionismo Van Gogh Gauguin Los simbolistas Como Klimt Como Schiele Kokoschka Hacia las vanguardias Del siglo XX Entonces Baudelaire Queda ahí justo En el momento De esos cambios De paradigmas estéticos Y por eso Su opinión Es importante Y después Antes de terminar La columna Vamos a leer Un fragmentito De una de sus Críticas Porque también Ahí está la pluma Del escritor A justo sea una Que es algo Que una vez Extraña A veces en la crítica Aquí sobre todo De la crítica literaria Que es la que más La que más leemos nosotros Uno extraña Aquellas plumas Que había en este país Que era un lujo Leerlas No solo por lo que decían Sino porque en sí Eran pequeñas piezas El estilo personal Y sobre todo La mirada personal Que eso es lo que marca Un escritor Absolutamente Y aunque seas crítico Vos podés ser un gran escritor Es que los tuvimos Porque uno lee Algunas piezas De Ángel Rama Por ejemplo Y dice bueno Esto estaba Sí, sí Rodríguez Monegar O en mi Rodríguez Monegar Incluso Hasta para enojarse Y ser muy malo Con Félix Berto Era malo con una calidad O otro que era muy bueno Con crítico Era Mario Benedetti Gran crítico Exactamente Gran crítico Bueno Hay una crítica Que él tiene Una crítica dura Como casi todas las De la generación del 45 A Carlos Reiles Que es una piecita No recuerdo el título Pero que es una piecita Que vale la pena buscar Es muy tremenda Porque además Hace hincapié En el origen social De Reiles Más que en la literatura Pero está escrita Con una maestría Que uno puede menos Que admirar la técnica La elegancia Bueno ¿Qué te parece Si vemos un poquitito Un poquito De la biografía De este señor Como ya decía Nació en el año 21 Con una particularidad Y es que su padre Muere cuando él tenía 5 años Eso va a marcar su vida Porque la madre Que es una mujer Una treintañera Poco tiempo después Se va a casar Con un militar Un señor Opec Y este hombre Va a ser un padrastro Con toda la carga peyorativa Que tiene esa palabra Padrastro y madrastra Bueno, este señor Va a cumplir con todos los requisitos Va a ser tremendo Para el pobre Para el pobre Charles Porque Sí, sí Como un folletín De siglo XIX Tal cual Tal cual Bueno, va a ser Hiper exigente Va a asumir el rol de padre Sin darse cuenta De que en realidad No lo era Va a querer dirigir La vida de ese chico Sobre todo Hacia el área de la diplomacia Y el derecho Ellos pensaban Que por ahí Era donde la familia Iba a poder tener Más suerte Y se encuentran Con una resistencia brutal Un enorme rebelde Y un muchacho Que no hay quien le ponga La brida Entonces Deciden mandarlo En un barco Colocarlo en la Marina Mercante Y sacarlo un poco Del ambiente de París Y de Lyon Donde también vivieron Que era un ambiente Muy bohemio Y muy poco propicio Para encauzarlo Pero Baudela no aguanta Y a mitad del viaje Se vuelve a París Ya ha decidido A romper con su familia Lo que implica también Iniciar una vida De privaciones económicas Porque Hay que decir Pablo Que romper con la familia Para un muchacho joven Significaba no recibir El apoyo económico Que aunque no era grande Le permitiría subsistir Así que ahí van a empezar Las privaciones Que lo van a acompañar Hasta el final de su vida Pero empieza también La llegada A lo que es ese mundo Del barrio latino Y después también De Montmartre Con esos intelectuales Del siglo XIX Que estaban en ebullición En una Francia Que políticamente Estaba en ebullición también Porque 1830 1848 Hay que recordar Que teníamos Las barricadas Teníamos La restauración La república Y la monarquía Se alternaron De manera loca Desde la revolución francesa Hasta que después del 48 Recién Se logra la estabilidad Y en ese París Convulsionado Con artistas Más volcados Hacia el realismo Porque eran artistas Comprometidos Con la realidad Aparece este joven Con unas dotes Excepcionales Para la poesía Y va a inaugurar Y por eso Es una figura señera Dentro de la literatura Francesa Pero yo diría De occidente Va a inaugurar Quizá la modernidad Va a inaugurar Lo que después Se va a conocer Como con el tiempo Con el simbolismo Que va a dar origen También a otros movimientos Como el modernismo Que llega hasta nuestras costas ¿No? Pensemos en En lo que fue Julio Herrera Y bueno Y lo que fue Rubén Darío ¿No? Rubén Darío Por supuesto Entonces todo eso está Digamos tiene su germen Con Baudelaire Y para eso Hay que recordar A la audiencia Que vuelvan a leer Poemas maravillosos Como al lector Como correspondencias Como una carroña ¿No? Una carroña Muy buena Muy buena Un poema maravilloso Donde se inaugura Un poco el culto A lo feo ¿No? El feísmo A lo sublime En el sentido Que vamos allá Al límite Pero no de la belleza Si no de lo Que se puede tolerar Si nos impresiona A nosotros ahora Imagínate En el siglo XIX Un poema Dedicado a la corrupción O a la podredumbre De un animal Y yo pienso Ese decadentismo Que después también Fue recogido Por los poetas Malditos Como Rimbaud Como Berlín Un poco también Por Wilde Pero que llega Hasta el siglo XX Y lo vemos En Bukowski Es una actitud Digamos Muy rebelde Y que también Se toca Con el tema De las drogas Con el tema Los paraísos artificiales La prostitución Una serie de cosas En el caso De las flores del mar Un detalle Nada más Porque aquí Vos hablaste En su momento De Madame Bovary Que fue A juicio Y bueno Y Flaubert Se afó De ese juicio Pero en el caso De él Con las flores del mar Fue a juicio Y lo perdió Exactamente Las flores del mar Es de 1856 Por escándalo Y los juicios Fueron casi simultáneos Como tú decís Con peor suerte Para Baudelaire Tuvo que pagar 300 francos de multa Pero lo peor Fue que le censuraron 6 poemas De todas maneras El poemario Tuvo tanto Tanto éxito Esto hay que decirlo De manera relativa No eran éxitos En cantidad Sino en calidad Fueron tan bien apreciados Que se hicieron Varias reediciones Pero no fue Hasta Yo te diría La década del 30 Ya del siglo XX Cuando la edición Se hizo Con la reincorporación De los 6 poemas A quien él admiraba Pero además traducía Baudelaire aprendió De chiquito inglés Cosa que no era tan común Introdujo a Alain Pau A Francia Nada menos Absolutamente Y aparte Con toda esa Absolutamente Incluso eran físicamente Parecidos Bueno y con vida Muy atormentada Porque la de Pau También lo era La cara Pero hay algo Que había de desafío Te diría que hasta Sociopolítico Que era El introducir A alguien De habla inglesa Con todo ese Celo que hay Sobre todo Desde Francia Hacia lo inglés El hecho De que Baudelaire Supiera inglés Fue un accidente Porque su mamá Sabía inglés Porque había vivido En Londres Y entonces se lo enseñó De chiquito Pero si no Era infrecuente Que un niño Francés Aprendiera inglés Casi que es acrílego Pero bueno Todo eso fue para bien Porque enriqueció Su literatura Como tú decías El frecuentar Esos ambientes Frecuentó la droga Por supuesto La absentra La droga de moda Pero probablemente También la morfina Él va a escribir Un libro que se llama Los paraísos artificiales Donde justamente Habla de esos estados De digamos Estados alterados De la mente En los que la creación También de alguna manera Se ve enriquecida También el ambiente De la prostitución Particularmente Una mujer Que se llamó Jeanne Duval Una mulata Que Manet Va también A retratar En un retrato Muy extraño Para mi gusto Desproporcionado Para mi no es un buen retrato Pero que ahí está Porque hay que decir Que Duarte Manet Junto con otros intelectuales Formaban parte De esa camarilla Con la que alternaba Este señor Baudelaire Voy a pegar Un salto muy grande Desde el punto de vista biográfico Nos quedan cuatro minutos Sí Porque quiero leer Ese fragmentito Quiero decir que Baudelaire Va a intentar Al final de su vida Ya enfermo de sífilis Va a morir Por una cantidad de parálisis Una hemiplegia Y finalmente va a morir Joven Baudelaire Va a intentar Ir a Ginebra Para dar unas charlas Y va a ser un fracaso Fracaso económico Sobre todo Va a regresar Y va a vivir muy poco Y paradójicamente Quiso quizá Una ironía del destino Está enterrado En Montparnasse En la misma tumba Donde están su madre Y su padrastro Pano Díaz Quiero recomendarle A la audiencia Que visiten Dos pinturas Una de Fontaine Latour Que se llama Homenaje de la Croix Donde van a encontrar No solamente a Baudelaire Sino también a Manet A Magnil Whistler Que es el autor de Retrato de la Madre del Artista Una pintura que Bueno, hay que decirlo Pero Mr. Bean Hizo muy famosa En una de sus películas Y muchas personas Lo reconocen Ah, sí, me acuerdo En la película Sí, sí, sí Es una mujer anciana Puesta de perfil De perfil Es una anciana de perfil Hay que también Recordar que Courbet Lo pintó a Baudelaire En un retrato En el que aparece solo Pero también en su Famosísimo cuadro El taller del pintor Baudelaire aparece En un rincón A la derecha Leyendo Es decir Que sus vínculos Con el mundo del arte Fueron Fueron muy grandes Y quiero Pablo Leer un pequeño fragmento De un libro Que se llamó Curiosidades Estéticas Que fue publicado Póstumo Es decir Lo que se hizo Fue una recopilación De los textos De Baudelaire Y simplemente Unos fragmentitos Para ver La maestría De su técnica Y como uno Al leer De alguna manera También va viendo Un cuadro Y dice así Supongamos Un hermoso retazo De naturaleza Donde todo verdea Rojea Espolvorea Y reluce En plena libertad Donde todas las cosas Diversamente coloreadas Según su constitución Molecular Transformadas De segundo En segundo Por el desplazamiento De la sombra Y de la luz Y agitadas Por su interno Trabajo calórico Se hallan En una perpetua Vibración Que hace temblar Sus líneas Y completa La ley Del movimiento Universal Y eterno Una inmensidad Azul a veces Y verde a menudo Se extiende Hasta los confines Del cielo Es el mar Los árboles Son verdes El césped verde Los musgos verdes El verde Serpentean Los troncos Y los tallos Que aún no maduraron Son verdes El verde Es el fondo De la naturaleza Porque el verde Se desposa fácilmente Con todos los demás tonos Lo que ante todo Me impresiona Es que en todas partes A mapolillas En el césped A dormideras Papagallos Etcétera El rojo Canta la gloria Del verde El negro Cuando lo hay Cero insignificante Y solitario Solicita el socorro Del azul O del rojo El azul Es decir El cielo Está interrumpido Por ligeros copos blancos Como los vapores De la estación Y así sigue Y en realidad Esto es un cuadro impresionista Lo que yo acabo de leer Hecho con literatura Claro Con poesía Entonces decir simplemente Que el rojo canta La gloria del verde No es otra cosa Que lo que hacían los impresionistas Que en lugar de mezclar Los colores en la paleta Los ponían pegaditos Uno junto al otro Para que el ojo humano A la distancia Hiciera Las combinaciones O sea que bueno Me pareció interesante En esta columna Pablo Traer Rescatar a Baudelaire No como poeta Sino como crítico literario Que lo fue Y de altísima calidad Y bueno Actuos que vayan Al blog de La Máquina de Pensar Está también En la columna Claudia Mengual Las relaciones entre Baudelaire Y la pintura La pintura se refiere A esa pintura Que es un homenaje A De La Croix ¿No? Donde están todos Estos escritores Famosísimos Claudia Mengual Gracias por estar acá En La Máquina de Pensar Un placer Pablo Amigos Se terminó La Máquina de Pensar Mañana vamos a Mañana vamos a recibir ¿A quién vamos a recibir? No lo recuerdo Pero bueno Mañana vamos a estar aquí A partir de las 19 de 20 de horas Sé que vamos a llamar a Mar del Plata También sé que vamos Para hablar con Ricardo Ruiz Y déjenme ver Con Ricardo Ruiz Y vamos a estar Con quién Ah con el director de teatro Perdón El director de teatro De El Accidente Que se llama Fernando Gilmet Esto es todo amigos Que lo pasen muy pero muy bien